Salsa criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano, hecho en casa, hecho en Bolivia. Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos, por fin, por fin es viernes, haga el último esfuerzo chicos. Por fin, por fin es viernes, por fin. Y viernes de festejo, festejando a Santa Cruz y a Pando. No te preocupes, festejamos a Santa Cruz y a Pando, dice Pobrecho. Sí, sí, esto también, sí. ¡Viva Santa Cruz y a Pando, caramba! ¡Que viva, dais pues! Como es día de Santa Cruz y a Pando, lo que vas a cocinar va a ser para los pandinos y truceños. Exactamente. Muchas gracias. No se preocupe, ahorita. Receta en pantalla que se les va a... Yo no, yo no, yo no, yo no estoy metida de candita. Para la tita, vamos a ver, vamos a ver. Hoy sí, para Paulita y para Netson, pariente, que perí, papaya, mostaza, salsa, soya, pimienta y comino. Eso es, caldo de res. Arroz con queso, yuca frita, maíz de somo y canela. Sí, eso vamos, vamos a ver. Nuestro que perí con un somo en seguida lo vamos a hacer. El somo es un maíz que se tiene que hacer remover, luego se va a servir con canelita, clavo de olor, bastante azúcar y lo que no puede faltar, hielo. Que no es como un toforí frío, ¿no? No. No, no, no. Viento la ración, viento la ración. Eso. Vamos, vamos a la obra. Métale, primo. Métale, pues, el aire. Ah, primo. Son primos, parientes. Primos, primos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el que perí. Hemos dicho que vamos a ablandar con diferentes métodos, ¿verdad? Ah, aquí yo tengo un pequeño chanchullo que es un ablandador que les comentaba, un ablandador químico que se compra. Y vamos a apresurar también con papaya. Papaya. ¿Ok? Vamos a colocar papaya. Nelson, tengo un cucharon, ¿me lo puedes pasar de ahí? La papaya es un buen ablandador natural. Exactamente. Vamos a colocar papaya. ¿Qué tal? Una cebolla. Esa misma. Gracias. No te burles. No me burles. Siempre hablo aquí. Te prometo. Cebolla. Cebolla. ¿Papaya? Cebolla con papaya, ajo a la papaya. Eso es. No podía faltar aquí. Y a la papaya vamos a colocar también mostaza. Mostaza. Una. No lo decía, la mostaza es para todos. Dos buenas cucharadas de mostaza. Y en este caso, o sea, esta es excentricidad entre comillas, salsa soya de dos tipos diferentes. Ya, esta es una suavita. Eso es. Hay sal con soya con ablandador. Existe, también hay sal con ablandador. Sabe, sabe el pepe. ¿Verdad? Sí, sí. Y creo que pepe toño es capísimo. El pepe, sí. El pepe. Vamos a colocar igual más salsa soya, pero este es de otro tipo, más fermentadita. ¿No sabía que había dos salsas soyas? Hay varias, varias, no solamente una. Y vamos a colocar pimienta, ¿ya? Abundante pimienta, porque esto va a ser nuestro adobo. El condimentado. Bien, bien. A ver, pausa. Dígame, tanto eso. No hay para vender, ya he chido, ablandador. Es que no solamente es el ablandador, aquí le estamos dando todo el sabor. La impaciencia hablando. Además, aparte de ablandar, entonces le va a dar un sazón. Le va a dar el sazón. Este es el sabor especial que vamos a tener. ¿Por qué me olvidé que has puesto papaya, sal, ajo, cebolla? Montaza, salsa soya de la primera que se hace en el jugo de limón. Me encanta, está súper atento Richard Pérez con todo. Chicos, mientras voy haciendo esto, quiero mandar un saludito. Mario Inácio Solís. Así es. Ese chico es muy buen tipo, 19 años, está cumpliendo y es el hijo de Miguelito Solís. Así es, Mario Inácio Solís. Gracias por estar siempre con nosotros, felicidades de todo corazón. Que la pase lindo, que la pase lindo. A ver, mientras Manolito va preparando, les voy a contar una noticia, chicos. A ver, a ver. La historia de Nadia Ross. A ver, ¿quién es Nadia Ross? Es una mujer de 19 años. ¿Quién dice? Que se fue al hospital por una apendicitis y retornó a su casa con un bebé. ¿Con mi casa? Sí. Yo pensé que iba a volver sin apéndice. A ver, les voy a dar más detalles. Nadia Ross, 19 años, comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda, chicos, sobre todo en la parte lateral. Él le comenzó a gustar un poco más la comida picante. Pero los días difíciles, la menstruación, como la llamamos, ella lo tenía muy irregular, ¿ya? Y nunca subió de peso tampoco. Entonces, jamás sospechó de que podría estar embarazada. Cuando comenzó a tener los calambres en la espalda, bastante fuertes, se fue al hospital con su novio y le diagnosticaron que estaba embarazada. Y no solamente eso, ya estaba en trabajo de parto. O sea, la verdad, bastante, no sé si despistando, pero son sorpresas, verdaderas sorpresas, ¿no? Sí, son cosas extrañas que pasan, ¿no? Nació la bebé, se llama Daleney, ¿sí? No tenía ni ropita para la bebé en ese momento. O sea, nadie se lo esperaba, ¿no? El novio sorprendido, ella también. Todos en estado de shock. Pero bueno, más bien la bebé se encuentra bien y ya en casita. Ahí está, Daleney llegó de esa forma al mundo. Complicado, diferente, ¿no? Bastante, bastante diferente. Volvemos con la receta después de esa noticia. Eso no se llama apendicitis, se llama avebendicitis. 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 Todo está en la licuadora o un mixer y demás, bien licuadito. Y que vamos a colocar a nuestro queperí. Tiene que marinar por lo menos una noche. Y después de eso lo vamos a hacer cocer, ¿ok? Miren, después de hacer esto... ¿Esto tienes que hacer noche antes? Sí, vamos a marinar. Voy a colocar esto acá. Merton, querido, por favor. Claro que sí. Todo esto vamos a colocar a nuestro queperí. Y miren, todo esto es lo que va a dar el sabor espectacular. Justo lo que pedí, el que sabe sabe. Y esto una noche dejamos dormir, como se dice. Y nos vemos mañana para continuar con la necesidad. No, ¿cómo crees? Yo ya tengo hecho. Así es la mañana. Ah, pensaba una noche. ¿Qué vamos a hacer? Chicos, en el horno 180 grados, o mejor si es un poquito más bajito, cuatro horitas. Cuatro horas. Cuatro. Va a ser muy bien esto. Chanchulo, olla a presión, también lo pueden hacer. ¿En cuánto tiempo? Ola a presión, hora y media. Hora y media. Hora y media. Nos va a quedar este caldo. No queda vaya a presión. No, mejor es el horno, ¿no? Mejor, mucho más rico. Miren, nos queda este caldito, que es lo que nos ha sobrado. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y lo vamos a espesar un poco. Bien, no. Un poquito de agua con maicena. Vamos a diluir. Si quieren lo utilizan así, ¿verdad? Esa es la practicidad puesta en escena en la cocina. Porque uno dice, voy a hacer que ferir crucello. ¡Uy, locura! ¿Cómo me va a salir tan blandito? Facilingo. Mejor no hago. Voy a un delivery. No, aquí podemos aprender así. Así es, Facilingo. Siente que tengas cocina a fin de semana, te voy a estar llamando. Con gusto, con gusto. ¿Cómo suavizo la carne? ¿Cómo compro la carne? ¿Se han perdido? A ver, Mauricio. Si te vas a vestir así de oriental, háblame como oriental. ¿Vas a disculpar, pues? Eso. Oye, pues, el alcohol hace de la carne, pues. Ahí está, para su manajo. Pariente. Pariente, pariente, primo. El mofri, el mofri. El mofri. El mofri, ¿no? Hola, mofri, me va a invitar, pues, un pedito. Claro que sí, claro que sí. De lo que pedí, ¿no? Claro que sí, miren, yuquita frita, estamos tanteando el aceite. Tenemos el arroz con queso. El keperí entra al horno enseguida. Yo ya tengo uno adelantado. Qué locura. Ya tenemos un delicioso platillo. Va a quedar delicioso. Pido plata, pues, el like, pariente. Ustedes se imaginan una fusión de folclor boliviano con un poco de estilos urbanos, reggaetón, trap y demás. Yo, 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 Andrés, imagínate, ¿qué tal quedaría una diablada, por ejemplo, con esos estilos? Sí, sería buenísimo. A ver, les voy a presentar este video de un artista boliviano que ha creado esta diablada. A ver. Bueno, ese video lo prepara. No vamos a dejar atentos, vamos a dejar picados, porque es algo que se está viralizando. Luego, 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 luego. Sí, dame, Paulita, sí, vamos a ver tu video. No comas. No saben la diablada que se viene. Es espectacular. Para todos los amigos de Amito que nos están viendo. Nueve menos cuarto. Cerramos la cocina. Cerramos la cocina. Perí cruceño. Qué perico, Narosito. Vamos, tenemos más, chicos. Este sector fue auspiciado por Salsa Criolla de Cris. Inspiradas en el sabor boliviano. Hecho en casa. Hecho en Bolivia. Óscar. Esceptible. Unander o sucioichiño.